Muero por robarte un beso La prisa no nos debe apurar No sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero De amor y que muera Que cuando muera Que sea el amor por ti Ay chiquitita Sin ti me muero Impúrtame, impúrtame, impúrtame Pues que amas Muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver Que pasa si se va la vida O tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que quede la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero Quiero de amor y que muera Que cuando muera Que sea el amor por ti Muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedile a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero De amor y que muera Que cuando muera Que sea el amor por ti Si me muero, si yo me muero De amor y que muera Que cuando muera Que sea el amor por ti Música